Me, 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 me lo mus Si tú tienes ganas de leer Los fonemas tienes que aprender Con las sílabas se formarán Las palabras que te gustan más Con la sílaba ma Unimos la M con A Con ella dices mamá Mano más, ahí más Ma, 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 mi, me Mi, mi, mo, 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 mo Con la sílaba me Unimos la M con E Unimos la M con E Mes la lleva al inicio Mesa y menta también Ma, 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 mi, me Mi, mi, mo, 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 mo Con la sílaba mi Unimos la M con E Unimos la M con E Mi, 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 mo, 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 mo Con la sílaba mi, mi, mo, 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 mo Mucho mujer, mu, mo, 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 mo Suscríbete A nuestro canal Suscríbete No te arrepentirás Suscríbete Y lo disfrutarás Y lo disfrutarás Aprendiendo con los Melo Moos Tú te divertirás No olvides darle like Y compartirlo con tus amigos ya Y si te gusta síguenos En nuestras redes por favor Nos vemos en el próximo video Bye Bye